Es el despreciado, 30 señores, fuerza, fuerza, sí señor, ahí está la salida. Les voy a pedir, ya le van a los poneros, potente, no de la nieta. Sigue arriba, ¿por qué no la juegues? Pongo la chifla, esto, por nuevo, miren. Ahí está, mete en el chiquillo, se vea. Se queda solo, nos va a sacar el segundo, 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 el segundo. ¡Gol!